¿Te recuerdo, mi mamá? Mamá, haz un video para que tengas algo para ti. ¿Cómo lo pa' qué? Pero también ocupas tus cosas. ¿Me van a ver por la cámara o por dónde? Cuando fui a ver a mi nuevo doctor, ¿fue en la andadera o en qué? ¿En la andadera por acá? Dime, ¿verdad? ¿Pero dónde? ¿Has ido? Pasa Friday, ¿no? en la cocina o sea, ¿dónde está el juez? ¿el alimento del juez y el rojo? mhm esta noche no sé si es 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 No voy a decir a qué estás jugando, Vicente. Esto es todo lo que estoy viviendo aquí en esta pensión. Es que descarte en la casa de Olga y te la déjala aquí. No, si no lo hice para incomodarte. Solo no te quiero reparar mis errores. Yo no sé, Octava, ¿no crees? Yo voy a la casa conmigo y con mi abuelita para que tú puedas regresar. No solamente te pido un par de días en lo que encuentro a dónde mudarme. No, no, aquí te voy a despecho a mis hermanos de Benjamín. Y tú tienes dado tu negocio y todo tu dinero lo invertiste a la fonda. Ya veré cómo vas a verlo. Por eso te quedas en las manos. Para ver por mi viejita, chula, y por mi chamaco. Quédate con la casa, finalmente es tuya. Yo no necesito ni quiero que hagas tu sacrificio conmigo. Yo también tengo dos manos, Vicente. Y bueno, la primera vez que salgo adelante fue de que un hombre me traicionó. ¿De verdad aceptaste mi aboga con Andréa o no es otro de tus padres? A pesar de que te has esforzado por degradar nuestro apellido, eres el padre de mi nieto y no soportaría ver ese niño crecer como un enemigo. No te estoy pidiendo tu ayuda, ¿sí? Ni yo te la estoy atraciendo. Me interesa el bienestar de tu hijo porque ese niño es el que va a ocupar el lugar de mi heredero. No me interesa tu dinero, ¿sí? Y tampoco quiero que mi hijo reciba nada de ti. No me interesa tu dinero, no me interesa tu dinero. ¿Vamos? Lleva a mi hijo. Al menos me vas a decir a dónde vas a llevar. Confúntate con saber que te voy a llevar rumbo hacia las estrellas. Ah, ok. ¿Cómo vamos? Papá, ¿por qué mi mamá no está allá se fue de la casa? Ay, mi hijo, digamos que metí la pata y se...